Aunque la música está cada vez más tecnificada y prefabricada, los cantautores siguen teniendo su espacio. Hoy les queremos presentar a José Valero, un joven de apenas 17 años que compone e interpreta sus propios temas. Llegó a la música cuando le regalaron una guitarra con apenas 13 años. Ahora con 17 se autodidacta y toca además el bajo y la batería. Pero lo que de verdad inspira a José Valero es componer sus propias canciones. Yo escucho mucha música y muchos tipos de música y ahora últimamente me he metido con eso, con los cantautores españoles. Bueno, también pasando por los clásicos como Bob Dylan o Glenn Harsham, pero ahora estoy más metido en eso, en poesía mezclado con música, que es lo que de verdad me llena. José considera que el mundo del cantautor es complicado y más en Almería, aunque siempre hay espacio donde van a conocer su música en directo. Yo en mis canciones lo que hablo sobre todo son sentimientos, quiero decir, yo pienso en algo de lo que quiero hablar y me dedico a ello. Muchas veces también tengo una melodía que me gusta y empiezo a decir frases al azar y luego intento darle algún sentido y al final acaba siendo una canción, la verdad es que bonita. Luego también respecto a lo de las versiones tengo alguna, le he intentado mi toque propio, pero en el directo lo que de verdad me gusta es canciones propias. El viernes en la sala Garden del Paseo Marítimo será la oportunidad de oír a José Valero con sus temas en directo. Yo, harto de pensar, que no existe un final y que yo soy tú. Yo, harto de gritar, que todo me da igual, pero no es así. En el Centro de Arte Museo de Almería podemos ver la exposición que ha traído hasta la capital obras poco conocidas de Picasso y Dalí. Son sus diseños en el vestuario para obras de teatro. En el caso del artista malagueño se encargó de la vestimenta utilizada en una...